Estamos aquí con Violeta, estoy un poco preocupado la verdad, pero o sea, estoy preocupado pero sé lo que es, entonces bueno, os cuento a ver. Ella, como hemos dicho un montón de veces, tiene una enfermedad que se transmite de madre a hijos normalmente, o sea, nació con ella, que es una especie de inmunodeficiente. Entonces, afecta a muchos niveles y uno de ellos es el neurológico, entonces, no se puede hacer nada, es impredecible, o sea, un día está bien, o dos semanas está bien, parece que todo va fantástico y de repente, de la nada, porque ella estaba perfectamente, hasta hace un rato, estaba tumbada, le da el biberón, se lo ha tomado perfectamente, y le deja en el suelo, y ha empezado con temblores, con espasmos, y a girar así. Ahora está un poquito mejor, ahora está un poquito mejor, pero, ¿ves? No es que le duela nada, no es que le falte fuerza, sino que no es capaz de coordinar y se rota así, y de esta manera, entonces, se ha caído ya varias veces, entonces, ella ahora no es capaz de, no es capaz de hacerlo. Ella, aunque no suele salir a los vídeos andando, pero, ella camina perfectamente, a su estilo, pero camina perfectamente, se desplaza por todas partes, viene de aquí para allá, te sigue, ¿sabes? Pero, pero ahora, pues, le ha dado una crisis, y, bueno, está así, le hemos puesto, también, por si acaso, es que le duele, o sea, esto es normal, pero, es, está ahí, mi amor, ven aquí, anda, ven aquí, que te tengo que dejar un poquito de pie, porque tienes que, 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 ahí, bueno, también, bueno, entonces, nada, pues, eso, que, que cuando decimos que es un caso muy complicado, es que, o sea, ella, de por sí, no podía, tiene un comportamiento muy suyo, que ya requiere asistencia constante, en todo momento, pero, es que, además, tiene, pues, esto, tiene el CAE, que, eso, es, un, una enfermedad, muy chunga, entonces, pues, nada, en, ahora está con la medicación, con otra medicación más, y, y, vamos a esperar, a ver si, si, ahora la voy a coger un rato en brazos, eh, ves, esto es lo que hace, entonces, eh, ¿qué hacemos? Bien, venta, ¿qué hacemos? Te cojo ya en brazos, pero es que sí, he dicho que andes un poquito, pero bueno, ven aquí, ¿vale? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Bueno, nada, estoy un poco preocupado, también es cierto que esto, ya que pasaba de pequeño, o sea, que, que espero que, más o menos, estemos en el mismo punto, que no haya empeorado, y, y, si, si le pasan un rato, y vuelva a la normalidad, eh, y, nada, pues, eso, que, mandadle muchos ánimos, y que, que, nada, que, porque, para que lo sepáis, eh, Violeta, o sea, tiene una enfermedad complicada, y, hacemos todo lo posible, pero, bueno, eh, eso no es, no es garantía de nada, pero, nosotros, seguimos intentando, con todas nuestras fuerzas, en todo momento, aunque sea 24 horas al día, todos los días, de la semana, y del año, eh, y de nuestra vida, ahí estaremos contigo. Ah, voy con ella.